Y la oferta de la semana en San City Cars, por supuesto en Subasta Automotriz, es este Jeep Wrangler 2004 Sported Trial Rated, estribos, automático, aire acondicionado, CD Player, enterito, venga, venga y se lléveselo por solamente $12,500 dólares a San City Car en el 4900 West Glendale. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. Subtitulado por Jnkoil